Bueno y más, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA y la Alcaldía de Sonsonate firmarán un convenio que permitirá la recuperación de espacios culturales y propicio y hará apoyo también a la parte local. Claro que sí, la periodista Raquel Herrera nos tiene más detalles al respecto. Adelante Raquel, buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Así es, se trata de un proyecto de reconstrucción del monumento al ferrocarril aquí en Sonsonate y también de la habilitación de un mini museo. Este sería el segundo en el país después del que ya está en funcionamiento en San Salvador. Las autoridades también hablan de la habilitación de otros puntos. El presidente CEPA dio declaraciones en torno a este tema. Tiene dos componentes, un tema social y un tema cultural. De hecho, el generar estos lugares de esparcimiento y de conocimiento de la historia de lo que es el ferrocarril. Está contemplado el exhibir algunas piezas importantes, una selección de piezas antiguas y muy poco vistas. Luego también va a haber una exhibición de fotos de un vagón, la restauración de la locomotora y del vagón específicamente y un área que va a simular un taller ferroviario también. Bueno, dentro de lo que contempla este proyecto también está convertir esta zona en una plaza ferroviaria que no solamente contribuye al rescate de monumentos culturales, sino también al desarrollo de la economía local. El alcalde de Sonsonate se refirió precisamente a estos temas. Que van a poder subir a la bala, que van a conocer el vagón presidencial, que van a conocer la máquina híbrida, que van a conocer esta máquina que tenemos a nuestra espalda, que data de los años 1800. Es decir, hay una cantidad de componentes en este proyecto que es un nuevo concepto cultural. Y bueno, la inversión que se espera hasta el momento en todos los proyectos contemplados en torno a la plaza ferroviaria están alrededor de 150 mil dólares. Se espera que ya para el próximo año estarían habilitados una fase de este proyecto. Esta es parte de la información que les tengo. Regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes.